Resulta que Chile se ha transformado en un eslabón más del cartel de narcotráfico internacional. San Antonio, que es uno de los principales puertos de Chile, junto al Paraíso, que está aledaño a Viña del Mar, son los dos principales puertos de Chile. San Antonio se ha convertido en una estadística pública, no sé si de Naciones Unidas o algún organismo internacional, que es un puerto donde trafica mucha droga, entra y sale mucha droga y no hay una detección eficiente de la misma. Es un puerto de tránsito de la droga y evidentemente cuando hablamos de droga a esta escala sabemos que son los carteles que todos más o menos conocemos en todas las Américas, bueno, y en el resto del mundo también, pero son carteles americanos. Si a esto añadimos que tenemos un gobierno de izquierda que tiene amistad con Petro de Colombia, con Maduro de Venezuela, con AMLO de México, con Nicaragua, no hay mucha amistad, debo decir, y hay vecindad con el tema de Bolivia, pero históricamente ahí las relaciones diplomáticas no han sido muy fluidas, bueno, da un cuadro perfecto para, no solo para sospechar, sino que sospechar fundadamente de que hay una improvisión de los carteles de la droga en el quehacer chileno.